Hola que tal amigos de Villahermosa Tabasco, soy Gerardo Reyero, actor de doblaje y en esta ocasión quiero invitarlos para que asistan a la Expo Tacu 2016 que se llevará a cabo los días 12 y 13 de marzo en el Salón Candiles 3 y 4. Voy a estar como invitado con ustedes, vamos a llevar a todos los personajes como al malvadísimo Emperador Freezer, pero también al tierno y adorable Darien Tuxedo Mask de Sailor Moon, a Capitanazo de la Casa de los Dibujos, a La Máscara, Hellboy, Han Solo, B de Venganza, Gai Sensei de Naruto y muchísimos otros personajes más. No se olviden de asistir, vamos a pasarla fenomenal, nos vamos a pasar un momento muy muy divertido. Por allá los espero malditas abandijas, porque si no van, voy y los destruyo. Adiós.